y hola qué tal amigos que les muestro un poco del iphone 11 que fuimos adquirir en el cel ya tenemos aquí está tenemos la caja la carga los iphone que son las normales por cierto y el cable cable para cargar vamos a probar durante una semana aproximadamente y después ya subiremos el otro vídeo para especificar las características bueno el diseño ya que los están conociendo como color morado bajo realmente está muy bien el diseño cabe recalcar que es el 11 normal no es el 11 pro el 11 pro está un poco más caro bueno es la mitad de lo que cuesta el 11 normal la diferencia es creo que en las baterías en la batería que que dura más y la proximidad bajo el agua este iphone 11 aguanta hasta 2 metros bajo 30 minutos en el agua 2 metros si tiene la tecnología ip67 tiene la tecnología ip67 y pues me gusta mucho que son las calcas calcomanías ya en un próximo vídeo pues subiremos ya el uso que tal va el dispositivo así es y nos vemos en un próximo vídeo señor no yo 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 Gracias.